¿Cómo va, Carmina? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. La reta está bien. Bueno, más o menos. Voy a votar muchas veces. Así que este es más o menos. ¿Qué tal las investigaciones sobre la impotencia de la oscuridad? Muy bien. El día 18 de noviembre. El 18 de noviembre estrenamos El Medicamento. Una película donde se muestra claramente cuál es la solución para los hombres impotentes. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero que los mujeres estén más contentos. ¡Claro! ¡Claro, sí! No tratamos ustedes. Bien. Ahora, vamos a hacer... ¿Qué vamos? Vamos a cantar. ¿Qué es lo que hay en la palabra? José y el Tango. José y el Tango. José y el Tango, claro. Para no pronunciar... ¿Juente y el Tango, mira? Para no pronunciar la palabra prohibida. ¡Uy! Perdí la memoria. Bueno, pero hace 25 años. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Quiero poder. La guitarra. ¡Bravo! ¡Bravo! La guitarra. ¡Bravo! Las cuerdas repiten sin cenar, sin cesar mi nombre. ¿Querés abuelo? Don José y el tango, que en realidad en principio ya va a dar Pepe y el tango, pero como no me quiero meter en política, Don José y el tango. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en penota y cantar un tango, un tango eso, que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba por las tardes. Al llegar, me dio muerto el trabajo y me ponía a cantar. A mí me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta, un tango sin par. A ver, hombre, saliendo y alzándose, que la mujer la briega, y la puta también. Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que el hombre, desde amor y paz, no salen de aquí. Que el hombre ya muerto, haciéndola ser, a cantar por las tardes. Para mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de muso. Que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba por las tardes. Al llegar, me dio muerto el trabajo que me ponía a cantar. Muy bien, muy bien, roasted byWA Hermana. Y ven, ven en el plano de miación sin par, cerneramente. No, 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 no. ¿Qué te dejan solo, viste? No, no fue malísimo.